Saludos tardíos, buenas tardes, mi nombre es Grindrycm y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo del gameplay sobre Fallow Seltzer, Refuge 118, al que entramos ya directamente, a ver si hay alguna otra sorpresita de Halloween, o no tenemos más, vamos a ver si tenemos alguna misión, no he enviado, bueno creo que no he enviado ninguna misión, de hecho, ahora lo vemos, creo que si envío una, no puede ser, no, no tengo ninguna, vale, no tengo ninguna enviada, aquí tenemos nuestra habitación de Halloween, la cafetería de Halloween, que por cierto está llena de dulces, blanco, carne enlatada, intamash, y a los humanos les gusta esta basura, vale, pues vamos a ver, ¿qué misiones tenemos por aquí? porque no tengo, eh, tú a dónde te vas, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, ay que Dios, estoy haciendo, Dios, a ver, eh, tú por qué te vas, tú aquí, tú, tú aquí, ¿no? fuego en una sala para variar, bueno, es en el comedor, así que los del comedor, ¿qué hacéis ahí parados? venga, a, a, iba a decir a fregar, a apagar este fueguecito antes de nada, va, ah, vale, son cuatro, he enviado cinco, vale, cogemos esto, me voy a ir aprovechando, voy a coger los niveles que tenemos por aquí, hombre, hola fantasma, que por cierto, quiero hacer una cosa antes de nada, ¿esto qué es? ah, para la misión de la camiseta, ya que tenemos, creo, eh, la agilidad de los nueve moradores, ya tengo a dos, vale, guay, fueguecito, apagado, perfecto, vale, vamos a ver, misiones, ¿qué tenemos por aquí? y, eh, sustos en, más que, un traje fantasma y un morador, pues mira, el morador, ya sabemos quién va a ser, mi fantasma, fantasmita, ¿dónde estás? ahora no te dejas ver, eh, fantasma, aquí, JP, al fantasma de JP lo enviamos a esta misión, iniciar, luego la, que es la de Halloween, ya tenemos otra, asusta al jefe de los saqueadores, vale, esta necesita hacer, entrenamiento para la corona de espeleólogo, hay moradores de bastante fuerzas inteligentes, 5 de inteligencia, vamos a hacer esta, esta sí que la quiero hacer con, con Alex, más 19 de, ah, vale, 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 pues, Davis tampoco, Alfred, 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 sí, vale, pues, Alfred, Carol, Leo, creo que tengo los tres trajes, y Yuli, sí, perfecto, ahora sí, equipazo que llevamos, vamos a bajarlo a 15, ee, iniciar misión, ya tenemos dos misiones para hacer hoy, y la tercera, pues no sé si la podremos hacer, este es al máximo, este quién es, yo, vale, vale, voy a curar, porque me parece, y voy a meter un trajecito a Jake, si lo descubro, si descubro dónde está Jake, Jake, ah, estás aquí, hermanito, toma, tu disfraz, si lo encuentro, el esqueleto, aquí, esqueleto, tenemos un esqueleto, aquí, dando clases, y este tomando notas, te lo juro, vale, vale, ¿dónde estás?, personaje misterioso, que ha sonado por aquí, pero no te veo, ¿lo veis?, es que no lo veo, estoy ciego, no lo he visto, bueno, pues nada, vamos a coger esto, subimos estos niveles de aquí, estos niveles de aquí, en la planta de aquí abajo, ¿cómo va?, ¿cómo vamos, señores?, no hay nivel para subir, no hay niveles para subir, y aquí no hay nivel para subir tampoco, no, pues vale, ¿a dónde te he enviado?, no lo sé, vuelve para acá, vale, te he enviado aquí abajo, vale, vale, pues vamos a las misiones, sí, sí, me apetece, vale, vamos a hacer misióncitas, por ti, Jackie Robinson, venga, va, esta va, puede ser difícil, 12, Nuka-Cola, vamos para allá, uy, 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 mi Husky, mi Husky, la culo, y Julie, venga, va, aquí, por esa camiseta que ya debe de ser buena, onda, mira, si son como nosotros, caray, me han hablado de ti, siempre buscando en el yermo, estás en el lugar adecuado, la camiseta de Jackie Robinson está aquí, pero no la conseguirás, cuando el entrenador te vea, será la entrada final, ¿tienes idea de lo que hemos sufrido?, esa ropa es nuestra, el cuerno del entrenador, no nos iremos sin la ropa, por favor, podríamos hacerlo en sueños, hemos estado en un millón de peleas, ¿no prefieres irte sin más?, hemos estado en un millón de peleas, ¿no prefieres irte sin más?, vale, claro, ¿por qué no?, pero cuidado, el entrenador va en serio, ole, nos hemos librado, perfecto, aquí no hay nadie, recojamos, una nucacola, chicos, venga, va, hemos usado 14, tenemos que ganar 14, hemos gastado 14 o 12, ya no me acuerdo cuántas nucacolas he gastado, uy, aquí no hay ascenso, a por esas mutarachas, vale, esa está muerta ya, y esa también, perfecto, recogemos, uy, qué bien, ¿has oído gritos?, creo que he oído gritos, no puede ser, están todos aquí tan apiñados, chicos, a por ellos, ya, ya están, perfecto, equipazo que tenemos aquí, otro frasco químico, una pistolita, tarachas, sí, ole, muertas, vale, a por esta, arma legendaria, o, ah, de la otra, la otra vez que conseguimos dos recetas legendarias, eran, no eran armas, eran armaduras, vale, y eran dos armaduras legendarias, que como no tengo arrecaballitos, me parece, no puedo construir a todo esto, eso lo vemos ahora, luego, me parece que me he quedado sin, sin arrecaballitos, venga, va, matarlas, ya está, una, 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 dos, chapas, cinta, pues me apetecería tener arrecaballitos, yo creo, eh, hostia, esta jefa también, y esta jefa, ¿qué hace aquí?, claro, yo te curaré, esta jefa, esta jefa, me interesa, matarla cuanto antes, bueno, ya estás muerta, ¿no?, sí, vale, vale, muertos, una, doli, tela, catola, un reloj, 26, claro, como vas, uy, te curo, venga, va, un ascensor, y este baja abajo, uy, qué bien, pero aquí no hay ascensor, venga, matemos a estos, me voy a ir guardando los, al menos dos, 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 lo diré, dos especial, dos críticos para la jefa, venga, va, uno, dos, venga, bajad en este ascensor, iros a esta esquinita, primero que quiero ver una cosa, aquí hay un ascensor, sí, mutarachas, ole, ya tenemos dos críticos, perfecto, vale, montaros en este ascensor, un momento, que quiero ver una cosa, vale, uno, dos, ah, vale, quedan poquitas plantas, venga, va, por aquí, más mutarachas, me estáis cogiendo radiación, además, vale, voy a quitaros la radiación, por lo menos, vale, cogemos esto, chapas, solo, espera, aquí hay, no, 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 no podéis pasar para acá, por fin nos encontramos moradores de papagotilla, no sé hablar, ¿te gustan mis notas? Ja, 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 mira, no sé por qué quieres la camiseta de Raki Jovinson, pero es mía, y no renunciaré a ella jamás, entrenador, estás despedido, intenta no sangrar demasiado mi camiseta, hola, de parte de Enrieta, hola, de parte de Enrieta, sí, es verdad, que nos dio saludos para ti, Enrieta, debí imaginar que esa moza, esa moza, uy, estaba implicada, qué arcaico esta moza, a la uno, toma, a la otro, toma, poquito te he quitado por no contar hasta 10, pero vamos a poder contigo, entrenador, y lo sabes, ese bate es mágico, porque me está quitando la mitad de la vida, toma, tenemos la camiseta de Jackie Robinson, y el super mazo estrella, el mazo este que quita, 5'15, ah, pues, joder, 5'15, a ver, entran aquí, que aquí hay una mutaracha muerta, que quiero ver qué tiene, solo eso, va, venga, va, a por el entrenador, ya lo hemos ganado, saludos de Enrieta, y aquí hay una caja, a ver, venga, chicos, a por ellos, que son dos, son dos, y quiero esta cajita de aquí, brillante, uno menos, solo queda ese, a por él, perfecto, venga, va, os voy a curar, epa, uno, dos, y chapas, y chapas, y más chapas, venga, va, un ascensor, no necesitamos ascensor, mutarachas, no, os da, las mutarachas han evolucionado a, pinzita, o tenacita, perdón, no pinzita, tenacita, el de Homer Simpson, capítulo de Homer Simpson, tenacita, eh, no, no lo uses, le queda poca vida, y a Carol también, vale, esta está muerto ya, jajaja, vale, a ver, acabáis con este, gracias, igual me queda, ninguno, no tenemos ninguno, bueno, te curo, te curo, y a ti te curo, no, a ti no te curo, tienes mucha vida por delante, es joven, bajamos, último piso, a ver que hay aquí, uy, otro jefe malo, maloso, muerto, ahora tú, encárgate, y ataca estos también, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ala, muerto y muerto, cojo, cojo, si es que tengo un equipazo, perfecto, baja, zapas, y estimulantes, chicos, venga, seguimos, más mutarachas, son normales, no son mutascorpius, a por ellos, uno menos, otro menos, y otro menos, vale, queda alguna, ahí está, bueno, caja, un estimulante, venga chicos, que queda, nada, queda nada, a por la última sala, mutarachas, si, menos mal, uno de estos que usamos, y muerta, vale, pues chicas, y chicos, os cura a todos, tanto radiación, como salud, eh, eh, Carol otra vez, no, Alfred, vale, y nos vamos, que ya está todo, vendido, alaba, una camiseta, ya, y la camiseta, Rocky Robinson, bien, vale, que más, dime, que más, a la misión, de Halloween, Halloween, a ver, JP, sustos, en más chemical, darás sustos, sustos, darás sustos, o no darás sustos, qué miedo das, uuuh, venga va, haznos, reír, asusta al jefe, de los saqueadores, seguro que te quitas la máscara, y se cae al suelo, dice, uuuh, que feo, pum, y se cae, sorpresa, bueno, sorpresa, asusto, amo JP, aquí no hay nadie, los has asustado a todos, y aquí tampoco, me encantaría dormir en mi cama esta noche, pues, ya sabes lo que tienes que hacer, asustar, cola, estoy buscando a alguien, oh oh, necrófago, oh oh, el que susto te lo dan a ti, ya verás, bueno, vas con una espada mágica, malo será, que no se cubre, eso sí, le queda un toque, y se está curando, pago en la, eso, mátalo, así me gusta, mátalo, te voy a curar la radiación enseguida, te curo, el que da radiación es este resplandeciente, vale, muerto, bueno, uy, como vas de vida, eh, venga, que el susto casi me lo das a mí, uy, saqueadores, tomar, villanos, tomar, oh oh, soy un fantasma, no me hieren vuestras balas, y uso mi poder de regeneración, cuando yo quiera, para regenerarme, uno menos, como ahora, la tengo toda la vida, bueno, casi, venga, va, muerta, uno, dos, chapas, chapas, nada interesante, aquí no hay nadie, esto, receta, bueno, un radaway que gasté antes, me viene bien, por si me encuentro otro resplandeciente por aquí, oh oh, este será el jefe, ay, ¿por qué no me dijo nadie que este lugar estaba encantado? que no me hagas daño, fantasma, ¿qué es lo que quieres? has profanado mi lugar de descanso, mortal, lárgate ahora mismo, ja, te engañé, has profanado mi lugar de descanso, mortal, lárgate ahora mismo, no, no lo sabía, ya me voy, lo juro, ole, te he asustado de verdad, pues vale, adiós, te engañé, jejeje, ojalá tuviera alguna compañía, alguien con quien hablar, compartir, uy, sí, que está solito, ¿no? vale, va, aquí hay sacadores, tomad, vuestro jefe, no me ha hecho nada, se ha rendido, ja, 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 se ha asustado y se ha ido, una menos, chiquilla, se va a asustar, ya verás, dos, y estás muerta la de tres, tres, vamos a coger esto de aquí, esto de aquí, esto y esto, pasamos, chun, chun, esto, chapas, bueno, es una receta normal, vale, venga, JP, última sala, a ver, qué tenemos por aquí, no hay nadie, oh, qué miedo, uh, ala, pues no volvemos, volvamos al refugio, con una tartera, por cierto, tengo bastantes tarteras, ¿no? Tengo que mirarlo en los arrecaballitos, a ver cómo vamos, y a lo mejor abro tarteras hoy, truco, trato, venga, vamos a abrir tarteritas, a ver si me dan arrecaballitos, porque no sé cuántos tengo, de momento, vas volviendo por tu cuenta, eh, trajes, vale, darme serba armaduras cualquiera, venga, que yo también, en vez de buscarlas por, rar, eh, legendarias, aquí están las serba armaduras, tengo seis caballitos, ah, creí que tenía, ninguno, no, pues tengo, 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 tú no tienes nada, a ver, tengo para dos serba armaduras, la verdad, la T51D, la 60F, la X01MK, y ya no tengo más, quedan por descubrir, ¿no? sí, 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 a ver, ¿qué queda por descubrir? mira, otra serba armadura por aquí, otra, 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 aún quedan, por descubrir ser armaduras, vamos a abrir unos, pues tengo 17, vamos a abrir hasta quedarnos en 10, 7, 7 carteritas, va, primera cartera, estimulantes, un globo, un traje, yo quiero a recaballitos, un arma de Will Will, anda, mira, siguiente, energía, chapas, un globo, arrecaballito, no, la escopeta de Charon, últimamente, recogemos muchas, venga, va, otra, arrecaballito, piel de Jaguar, láser, agua, chapas, y un morador, David Snyder, vale, otra, uy, Nuka Kola, 5, chapas, y pas, rajem, y chapas, bueno, no está mal, otra, Nuka Kola, digo Nuka Kola, chatarra, nada, 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 y otro personaje, no, vaya, venga, va, una más, esta y una más, arrecaballito, no, qué difíciles están los arrecaballito últimamente, macho, nada, oh, última, que desbloqueamos hoy, piel de Damm, chapas, agua, traje, y otro traje de fantasma, oh, qué bien, y necrófagos salvajes que atacan, esto me viene bien, sí, 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 me viene bien, porque en objetivos, sobrevive a trece ataques, me quedaban dos, así solo me queda uno, ole, qué bien, me van a atacar los necrófagos, aquí abajo, estupidís, eso, coge el ascensor, venga, y aquí, cogiendo el ascensor a mano derecha, por favor, he dicho mano derecha, a mi izquierda, venga, entrar, susto, trato, truco, trato, susto, trato, truco, trato, uy, se han muerto todos, se han asustado, nada, pues, no me han durado, bien, ya tenemos doce, nos queda uno, voy a juraros a todos ya la, a ver, a ti, ¿qué ha pasado contigo? ¿a dónde vas? ¿tú a dónde vas? ¿tú aquí? A tu sala, tú no tienes radiación, ¿tú tienes radiación, guapo? Jonathan Berry, Jonathan Berry, ¿y tú? Sí, ala, ya, te la he quitado, ¿no? Sí, tenemos un morador por aquí, vale, este se va al entrenar de, de agilidad, necesita agilidad en todo esto, ¿eh? Bueno, sí, mira, agilidad, porque aquí estoy viendo que, y necesita agilidad, pues agilidad, a ti ya no te necesita aquí, ¿tú qué tienes? C, E, I, C, E, I, pues ahí, ahí, a ver, este caballero se me viene a, gracias, y tú no sé si puedes a, vamos a intentarlo, a ver, a ver si puedes, ¿qué va a tener? No, sí que puede, porque no es de 50, uno de estos es de 50, a todo está a ti, te voy a quitar la máscara, y te voy a poner el mono de trabajo, de A, vale, entonces, vosotros, necesito que me subáis A, porque así con A, ya tendría tres más, serían nueve, no, seis, de nueve, a ti te puedo poner ya la pistolita, he dicho pistolita, no ha chispazo, no ha chispazo, mira, 7 de 27, vale, y nivel, 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 nivel aquí, aquí, hace falta subir alguno de nivel, ¿no? vaya, por Dios, no, aquí, tampoco, hola, ¿alguien más sube de nivel? tú, mira, por hablar, aquí, ¿alguien más sube de nivel? no, profe, no, vale, pues nada, misiones, creo que puedo enviar otra más, ¿qué llevamos? 26 minutos de vídeo, pues hemos acabado ya, con todas las misiones verdes, del juego, entrenamiento para la corona espeleólogo, o análisis de experimentos de Baltek, necrófago, explora las ruinas del refugio, 93, ¿esta la podré hacer? ¿tengo personal? tengo a Alex, personal de 50, a Davis y a Grindrith, sí que tengo personal, a Patri, y a Jake, ¿no? a Jake, no, qué raro, vale, pues Alex, Davis, en moi, sí, voy a ir yo también, venga, va, 25, sí, el máximo que es de necrófagos, vamos a hacerla, va, me apetece, ¿por qué no? necrófago, a ver, si adivinamos quién es el malo, un mutascorpius, un sanguinario, un saqueador, no, Pikachu, apareció, un Pikachu salvaje, apareció, pika, pika, a ver, mira, necrófagos, oh, un necrófago salvaje, y resplandeciente, apareció, acabar con ellos, por favor, vale, ahí, ahí, a por ellos, oh, eh, a por ellos, oh, siempre digo, que tenéis que matar primero al resplandeciente, porque el resplandeciente, puede usar su poder, y curar a ese que acaba de fallecer, vale, menos mal, lo había matado, bien, muerto, un uniforme, dos de Radaway, bien, venga, va, necesitamos conseguir más estimulantes, eso sí, aquí no hay nadie, vamos, para abajo, ¿cuántas alas hay? una, dos, tres, cuatro, eh, no, no, a esta, a la primera, no me bajéis abajo de todo, ah, vale, que me estropeéis la sorpresa, a por ellos, son dos solo, ¿no? sí, vale, a este lo voy a tener que curar, a la mía, a este ya me pide, cúrame, uy, y Green Drift ha dicho que no, qué raro, y esto de aquí atrás, que es un pico, un pico y una pala, más necrófagos, chicos, hay dos, solo hay dos, no, se han dividido, ahora son tres, curaros, vamos, chicos, que están muertos, perfecto, perfecto, vale, tú, dos de Radaway, ole, señor, estamos bien, permanecer alerta, vamos a bajar al siguiente piso, a este nivel, a este nivel que hay, más, o no, otro resplandeciente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uy, tres, matarlos, el jefe ha caído, estos están muertos, ya, voy a curaros las, las heridas, iba a decir, bueno, sí, os voy a curar un poquito las heridas, dos de Radaway, a ti no hace falta que te cure, dos estimulantes, esto viene bien, un traje, te juro, venga, va, seguimos, y no hemos matado todavía al necrófago jefe, ojo, que la misión todavía dice que se sigue, quedan dos pisos, siguiente nivel, que hay aquí, más necrófagos, pero estos son normales, este, me lo quedo, ánimo chicos, vosotros podéis, ole, venga, va chicos, uno menos, otro menos, y otro, cabo, muerto, dos estimulantes más chicos, ole, esto va bien, esto va bien, ¿cuántos estimulantes llevamos? 25 y 27 de Radaway, bien, bien, eso me gusta, venga, dos estimulantes más, creo que sí, vamos a parar, 27 y 27, sí señor, oh, pero que tenemos aquí, más estimulantes, aquí no hay nadie, vamos, para abajo, dos estimulantes más, más 29, más 29, bueno, esta misión, sí, la consigo, malo será, con 29 estimulantes, pero que, me has asustado, hace mucho que no tengo visita, ¿os gustan los deportes? ¿os acordáis de los Rockville Ravens? ¿fuiste un quarterback antes de la guerra? Dios santo, ¿me das tu autógrafo? No sabemos quién eres, pues mira, si eres famoso, ¿me das tu autógrafo? claro que sí, y toma esto también, oh, otro, un arma, gracias, generoso, venga, claro que podemos, ¿verdad? chapas, y un globo terráqueo, ala, estamos buscando a un malo, eh no, me está poniendo como que la misión ya está completa, explorar el refugio, ah, no era matar, era explorar, pues, exploradito está, ala oscuro a todos, vale, perfecto, y nos volvemos, para allá, al refugio, rápido, volver al refugio, pues perfecto, oye, me ha salido guay, me ha gustado, vale, pues la siguiente vez, a ver qué misiones nos dan, porque francamente, me asusta, haber acabado ya, todas las verdes, así que vamos a intentar, a ver, qué nos deparará, el mañana, la siguiente, el siguiente día, aparecerán nuevas misiones, seguiremos con misiones de Halloween, qué pasará, próximo capítulo, el miércoles, así que nada chicos, espero que os haya gustado, lo vamos a ir dejando por aquí, un like, si os ha gustado, suscribiros, si no estáis suscritos, si no os queréis perder, ningún otro capítulo, de este gameplay, y, acabo de hacer una tontería, con esta, porque la he movido, preguntar, comentar, lo que queráis, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, de Fallow Shelter, un saludete, y hasta luego, adiii, y ahora que me iba a despedir, vienen los saqueadores, pues nada, pues no me despido todavía chicos, ala, vamos a acabar con estos tres, estas tres, perdón, vamos a hablar con propiedad, ¿no? Qué cara de malas, de malas, ¿por qué hacéis esfuerzo de, eso, lo oigo hasta en el gimnasio, cuando voy, por cierto, que he empezado, un reto nuevo, de, para ponerme en forma, con gimnasio y eso, porque el crossfit, al final, pues como que, me vieron cara de, tú no aguantas, el crossfit, y, y no me han vuelto a llamar, no me han dado la oportunidad, así que, estoy en otras cosas, pero sí, sí, mi intención, mi propósito, ponerme en forma, a ver si para, navidades, puedo decir, ah, ya está, venga, una menos, dos menos, ya, ya no disparéis más, que ya están las tres, mira, esta ha caído ya, y estas dos están a puntijo, de caramelo, sí, dejarles sitio, para que se caigan, desmayaros, venga, va, me caigo, pues, la vendo, y tú también, perfecto, ahora sí, ¿no? vale, pues nada chicos, vuelvo a repetir, un like, si os ha gustado, suscribiros, si no estáis suscritos, comentar, preguntar lo que queráis, y nos vemos en el siguiente capítulo, a ver si tenemos más suerte, y hay más misiones de Halloween, con el fantasma de JP, y el esqueleto de Jorge, de Jake, ¿no? sí, de Jake, así que nada, un saludete, y hasta luego, adiós, ¡Gracias!